Parados Vaya El fin de semana sé que siempre tú vas a bailar Con tus nuevos pasos tu linda cara me haces soñar Chicas solideras sé que contigo quieren bailar Ya toda la banda que ahora ya te vieron llegar Chicas solideras yo solo quiero verte bailar Pues cuando tú bailas muchos quisieran contigo estar Ahora solo quiero por un momento verte bailar Chicas solideras yo nunca nunca te voy a olvidar Chicas solideras yo solo quiero verte bailar Pues cuando tú bailas muchos quisieran contigo estar Ahora solo quiero por un momento verte bailar Chicas solideras yo nunca nunca te voy a olvidar Y estamos cambiando al mundo Con baratos Pero vaya Bailamos El fin de semana sé que siempre tú vas a bailar Con tus nuevos pasos tu linda cara me haces soñar Chicas solideras sé que contigo quieren bailar Ya toda la banda que ahora ya te vieron llegar Chicas solideras yo solo quiero verte bailar Pues cuando tú bailas muchos quisieran contigo estar Ahora solo quiero por un momento verte bailar Chicas solideras yo nunca nunca te voy a olvidar Chicas solideras yo nunca nunca te voy a olvidar Chicas solideras yo nunca nunca te voy a olvidar Chicas solideras yo 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 nunca te voy a olvidar